Estamos aquí para ver los charnados al mejor disco de K&B 2013 Y los nominados son Mejor hábito revista Conexión Radical, Regala Planta Y aquí para allá, Chalamal Y el ganador al mejor disco de Skar Reggae de los premios Graffiti 2013 es para... El disco Rojo de K&B ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!